¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra otra, contra. Otra otra. Tranquilidad. La torre, la torre. Sí, 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 vamos, vamos, vamos. Acabamos, acabamos. Rápido, rápido, rápido. Buenísimo, ya, bueno, ya, bueno. Acabamos, acabamos, acabamos. Rápido, rápido. Nexu, 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 Nexu. Podemos quitear con Hei, podemos quitear con Hei. Lento, 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 lento. Me están dando, me están dando. Jack, 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 Jack. No, me hagan solo. ¿Lo mata, Chavera? ¿Está un hit? No, no, no se el serapé. No, me tenía que afiliar. Eh, no alcanzo a ganar. Me voy. Me voy sacando, eh. Me voy, man. Eh, cuidado, por favor. Ahora, tengo que tirar son just one. Gracias, Juani. Necesito ayuda. Acá ya ganamos. Ayuda. No, pero me quisieron cagar el KDA aquí, hijo de p***. Venganme, muchachos. Nexu, 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 nexu. No, maten el p***, Ivan. Sí, perdoneme el KDA, perdoneme el KDA. No, no, lo maten, lo maten, lo maten. Estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo tiempo. Estamos perdiendo tiempo. Y ya ganamos. Mátenlo, matenlo, matenlo. Esperen, esperen, yo compro, esperen, yo compro. No, maten que p*** gané. No, tenía cuatro mil de oro. Teníamos todos los minions ahí, ganábamos. Sí, sí, p*** buena. Tenía cuatro mil de oro, p***, que patos. Bueno. Sí, sí, ganamos. Me quito el KDA. A mí también, porque me salí. Ahí me va el KDA. Es un más p*** toy entonces.